Hola chicas como están? Bienvenidas a un nuevo video de Harry Cosmetics Tenemos varios artículos de temporada de Halloween, dia de muertos Así es que si les interesa ver que es todo lo nuevo que hay en la tienda Sigan viendo el video, suscribanse y comenten Como siempre chicas les doy gracias por haberle dado reproducir a este video Y de antemano muchísimas, muchísimas gracias por su like y por compartir este video Ahora chicas vamos a empezar rapidísimo con unos avisos Les comento, muchas ya lo saben pero bueno, les reitero A mi amiga patymaco26 le robaron su canal en Youtube Ya tenía más de 21 mil suscriptores y se lo hackearon Ya le eliminaron todos sus videos e incluso la cuenta ya ni siquiera aparece Entonces las invito a que vayan a su nuevo canal que se llama Pati Rojas Y se suscriban en el canal de Pati Rojas Van a encontrar muchísimo beauty, reseñas, video tutoriales, la canasta mensual Ustedes ya la conocen, es muy conocida en Youtube chicas Así es que por favor vayan y suscribanse a su canal Y pues les voy a mencionar el label que traigo puesto el día de hoy Es de esta bolsita y es el Vogue que es el colorísimo Y este es en el tono champagne, es el que traigo puesto el día de hoy Y les quiero mostrar también este preciosura que me encontré de prosa 4 en 1 Esta cosa chicas está súper súper padre porque es más si tú vas en la secundaria y no te dejan llevar rimel Esta es tu opción Yo me acuerdo que algo así me ponía cuando iba en la secundaria y ahorita que lo volví a encontrar Oh my god me encanta porque lo utilizo para aplacarme mis cejas Entonces es una excelente opción para aplacarte las cejas Pero bueno ya Vamos a continuar con el videito Les tenía que dar otro aviso Ah sí, 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 esperenme Lo de Halloween se acerca el día de muertos en Harry Cosmetics chicas Entonces como es de cada año las invito ya desde ahorita para que ustedes vayan maquilando la idea chicas A que concursen en el festival convivencia Pues sí, el día de muertos en Harry Cosmetics Por aquí también te va a estar apareciendo la fecha cuando se va a llevar a cabo Así es que no es necesario que seas una make up art trick para que participes Ni mucho menos Simplemente hay que ponerle mucha creatividad Y ya saben hay comida, hay pachanga, hay fiesta, hay todo Así es que las invito a que participen en ese concurso También las chicas que son foranías participan Así es que ya saben Entrenle, la verdad los premios están súper Y esto ya es de cada año Ya es algo que se ha vuelto algo básico en Harry Cosmetics Así que vamos a comenzar por productos de temporada Y miren, tenemos aquí las meras, meras pinturas chicas Para que pues ustedes se maquillen, maquillen a sus pequeñitos En esta temporada de Halloween Esta es una opción chicas Vean aquí, esto les voy a dar el precio de la gama Son 12 piezas Obviamente todas en surtido rico Por 100 pesos Con esto chicas es pues pintura para body paint Les digo que la gama es de 12 tonos Por 100 pesos Y les quiero decir que estos precios Me los dio César Luego es importante decir quién me da los precios Porque luego ahí Como que hemos, nos hemos equivocado en algunos precios chicas Y pues para que ustedes sepan aquí en Orcar, ¿verdad? Entonces pues ahí está la gama chicas Son 12 piezas por 100 pesos Y pues el precio me lo dio César Como les digo Así es que pues vamos a continuar con estas pinturas Les digo que estas son buenísimas Para en esta temporada de Halloween Incluso hasta me las eché aquí en la bolsita Para que no se me perdiera un tono o algo así De la misma tendencia Colores, vamos a decirlo así Porque igual no es tanto como para el día de muertos Pero si los colores están súper Son estos labiales Que qué tal Que si está de moda lo neón Pues tenemos labiales Esta hermosa caja Tiene un costo de 300 pesos chicas Y pues ahí les muestro Algo se me cayó Fueron unos lentes Ahí les muestro chicas Vean nada más Bueno, déjen mostrárselos bien Vamos a ir tirando la basura para este lado Y vean qué hermosura de labiales Ahí se ven perfectamente los tonos chicas Son labiales Estos labiales son pues en tonos neón Dice que son dos en uno Y pues por ejemplo este No sé por qué siempre jalo como que el rojo Tienen un olor a frutas estos Pero vean este verde Les digo que están como que listos para la ocasión Y pues ustedes las pueden utilizar pues en Halloween Para eventos especiales Este la verdad Yo me lo pondría para un antro Creo que en mi Instagram Que si no me sigues por Instagram Te invito a que me sigas por ahí Hay una foto de enfermera Yo toda así Bien mona Bien bonita Toda blanca Con mi labial azul Porque rosa Barbie Casi no Yo soy más de colores locochones Y pues esta es una opción Trae Ahora verán Veinticuatro piezas Súper 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 Bien Ahora vamos a pasar Y hasta las tengo aquí apartadas Les voy a mostrar chicas Esta paletita Que se parece mucho a la de Tango No sé si ustedes recuerden Esta también es de Body Art Y se llama Face and Body Paint Kit Y esta tiene un costo de cien pesos Verdad que se parece bastante a la de Tango Aunque a mi la verdad La de Tango no me gusta mucho Porque siento yo que no pigmenta Así como que muy chido Pero pues esta es una opción ¿No? Y Ta 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 Ya están las Naked de Halloween Yo la vez pasada El año pasado Me quedé con tres paletas Y en esta ocasión Pues ya tengo todas Bueno no son mías Se las voy a mostrar Y pues vemos Y nos quedamos con una Les parece Vamos a empezar con esta Que es la Naked Tree Naked Tree Naked 3 No sé por qué dije Tree Miren que hermosa paletita Ahí se ve muy muy bien Ay me encanta este muñequito Todo todo súper con motivo Vean a la nena Los hijos Y el marido ¿No? Todo con motivo Pues ya saben De nuestra celebración De aquí en México El día de muertos ¿Verdad? Yo estoy pensando todavía Si disfrazar a Baruch Porque si camina ya Para esa fecha Si lo voy a disfrazar Si no pues Como para qué ¿No? La Le quitamos el empaque Y pues es igual Por la parte de adentro Se siente Excelente calidad Esto está en relieve Chicas Vean que hermosa Está la paleta Es grandecita La paleta La verdad Y pues ¿Qué les digo? Oh my gatos Aquí Su espejo Y vean Que hermosos Tonos Están Súper bonitos Ahí se distingue Perfectamente Que tonos son Metálicos Y que tonos son Mate O sea No necesito Decirles Porque yo sé Que desde ahí Ustedes están Observando Perfectamente Los tonos Ay hasta Me dan ganas De hacer un Video de puras paletas De estas ¿No? Un video reseña De las nuevas paletas Naked Bueno vamos a pasar A esta Que esta ya es así Como que trae aquí Directamente Una catrina Y esta es la Naked 7 La Naked 7 ¿Por qué está hablando así? La Naked 7 7 Laura Y pues vamos a ver Cómo se ve Están Súper bonitas Es que la verdad Yo no sabría Ni a cuál tirarle Hay un espejo Que ustedes Pues saben Que yo siempre Agradezco el espejo Pero vean Qué hermosos tonos De esta viene Como quebradita El tono Este Pero Se ve muy Muy bonita Vean nada más Qué hermosos tonos Lista Para que les saquen Un screenshot Esta La que les acabo De mostrar Es la naranja Está hermosa La verdad La paleta Pero pues todavía No es como que yo diga Ah la quiero La quiero Todavía no Todavía no nos acercamos A eso Y pasamos ahora A esta que es la Naked 5 Y esta es Feliz Halloween Happy Halloween Esta tiene un costo De 130 Y pues vamos a ver Cómo es Estas vienen Selladitas Excepto la naranja Que tenía un colorcito Roto Pero cuando ustedes Las piden Pues vienen Cerraditas ¿Verdad? Harry Cosmetics Hace envíos A toda la República Mexicana Chicas 100% confiable Lo que pidas Te va a llegar Y si por alguna Razón Ya se acabó Lo que tú pediste Te hablan por teléfono Y te dicen ¿Qué crees? Ya no hay Pero hay esto Y esto Y esto ¿Qué quieres? Y pues tú ya decides ¿Verdad? Entonces 100% confiable Y pues que les digo Acá abajo en la caja De descripción Les dejo el enlace Para que se comuniquen A la tienda de Facebook E incluso está El número telefónico Para que hablen A la tienda Pasamos a esta Que es la Naked 5 Recuerden que El mismo paque Pues es lo mismo Que hay aquí adentro Y de nuevo Aquí ya tenemos A una Katrina Y pues estos motivos Esto de nuevo Es en relieve Muy 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 iluminado Muy bonito Y ya encontré Ya encontré Mi paleta Me Encanta Yo decía Es que no O sea No puede ser Que ninguna me esté fascinando Ya lo decía yo Ay Vean nada más Es que no O sea La verdad es que Miren nada más Que sedocita Se siente en esas sombras Ay Este como para Ay Como para meterle el dedo Pero no Me voy a contener Me voy a contener Pero vean nada más Ay Hasta incluso Como están Prensadas Tienen como un triangulito Ay yo quisiera Que ustedes la pudieran ver Ay creo que se alcanza A distinguir ese triangulito Que les digo Y miren Tiene de todo Que si quieres hacerte Algo bien Light Cafecito Así tono bronce Pues está aquí Pero los rosas Los verdes Es que este verde Estos dos No Todos Todos De estos me gustan Ay se ve perfectamente Los tonos chicas La verdad es que esta paleta Vale bastante Estos morados azules El negro No 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 chicas Vale bastante Bastante la pena La pena Esta paleta O sea Yo recomendaciones Les recomiendo esta Además siento que está más grande A ver Ahorita vamos a medirla Pero si si está más grande A ver Dejen guardarla Y si definitivamente Está más grande Vean por ejemplo Bueno si Es que si le saco un pedazo Ya vieron Entonces Pues si Vamos a pasar a otra Que es esta La Naked 4 Y esta tiene un costo De 130 pesos Ay que bonita paleta Me gustó demasiado Demasiado Ay ya se Esa paleta me encantó Tanto que Yo creo que si chicas Yo creo que si No la vamos a quedar Vamos a ver esta De igual manera Trae aquí La Catrina Y pues trae aquí Esta muñequita Que se parece a la bolita de Coco No pienso yo Y pues los muñequitos aquí Vamos a ver Lo interesante Les digo que hubiera hecho un video A caray A caray Tengo sentimientos encontrados Esa luz cambió de repente ¿No siente que es la misma? Esta Pues igual tiene los cafecitos Los verdes Estos que me llaman la atención Pero no No es igual Porque la otra incluso tenía negro Y tenía un azul No, no es igual chicas Se parecen Pero no es igual Más bien en cambio A mi humilde opinión Yo me quedo Esta Sáquenle de Crip Shop Diga La Oris Lime Me recomiendo esta paleta Porque la verdad Se ve muy muy bonita Y pues también está muy chula Pero yo a mi gusto Pues me quedo con la otra Entonces pues Ay Yo vine emocionada aquí Con las paletas chicas Y hay un montón de mercancía Y me voy a apurar chicas Porque este video No puede estar muy grande Porque luego para cargarlos Lloro Lloro Pero bueno Vamos a pasar chicas Dejen recorrer esto para acá Porque pues ya saben Que uno todavía anda aquí En lo de la Este Pues en lo de la casa Moviendo muebles y eso Y pues todavía no he encontrado Y por el momento Pues va a seguir siendo Este nuestro fondo Así es que Si no les gusta Tapense los ojos Y pues ni modo ¿No? Échense una cooperación Para Para cambiar el fondo Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a pasar a esta Naked Esta es la Naked 7 Y pues se ve Se ve bastante bonita Como con temática Así De Pues de varias Varios monumentos Vamos a decirlo así Trae el colección romano París El reloj Pues ya saben ¿No? Vamos a quitar esto Y les dije el precio Este tiene un costo de 140 Y dice César Algo aquí le apunte César 140 Dijo César Pero aquí hasta algo Le apunte De que César Dijo algo Pasamos Vamos a ver Que tal es Ya la sacamos De su empaque Y cuando la abrimos Oh my god El espejo No es bastante grande Para comparación De la paleta No, no, no O sea Vean Que paletón es Pero vean Que hermosa Esta Es que Ay ¿Quieres una paleta Barata Y que pigmente Naked Todas las paletas Naked Salen buenísimas Ustedes ahí Incluso chicas Pueden ver La textura De las paletas Que se ven Súper 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 Sedositas Como para meterles El dedo Como para Swacharlas Está muy bonita Esta paleta El moradito Me llama Me llama mucho La atención Y pues nada Chicas Estas paletas Están 100% Caladas Yo tengo Varias Varias De esas Que debería de ser Un video De mi colección De paletas Naked ¿Verdad? Aunque pues muchas Ya no están No están descontinuadas Y yo les recomiendo Siempre que le saquen Screenshot Porque dicen Ay me das Naked 4 Si pero de Naked 4 Hay como 30 Entonces pues Que les digo Naked 4 Hablando de Naked 4 Esta tiene un costo De 130 pesos Y esta Pues igual Tiene lo de Sidney Y una torre Pues parisina Vamos a decirlo No creo que sea La torre latinoamericana Vamos a imaginar Que es la torre de París Así es cuando La sacamos Ahí se puede ver Que tiene De igual manera Relieve Textura En las figuras Y cuando la abrimos Esta es De tonos mate Y tonos satinados No son metálicos Son satinados Entonces hay diferencia Claro que si hay diferencia Entre un tono satinado Y un tono metálico También está bonita Estoy enamorada De esa Naked Se los juro Que estoy más que enamorada También chicas Llegaron Los foreos Que ahorita les voy a mostrar Por ahí A parte 1 Están super baratos Ahorita chicas Pero ahorita Se los muestro Pestañas postizas Que 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 Tu quieres unas pestañotas Para tu disfraz De Halloween Tatán Tenemos estas De donita Y también ya les había mostrado Unas que incluso En el video pasado Les decía Que eran como Pestañas de drag queen Me encantan Esos estilos Super locochones Para Pues para Ustedes saben Marcar la tendencia Marcar la diferencia Y pues Son estas pestañas Estas super granotas Son las 3D F-039 Y estas Pues ya son más normalitas Pero siguen siendo Pestañas bonitas Es la F-05 Y pues son estas De donita De estas chicas Válgame el cristo De estas Pues de estas No les tengo el precio Pero se los voy a investigar No se enojen No se enojen Tranquilas Siéguense Bueno Vamos a pasar a este Que es mi 3D Ayr No sé por qué Se dice Ayr Si son pestañas Pero bueno Estas son de ponis Ay está hermosa la cajita Vean los ponis Son diferentes Obviamente Las pestañas Son diferentes Pero Pues los estilos Están bonitos Ay como quisiera A ver Enfoca 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 Ahí se ven Y pues están bonitos Ustedes disculpen Este golpeteo Chicas Pero es que Están construyendo Aquí al lado Y ya me esperé Un buen rato Siendo yo prudente Para que dejen de sonar Ese que están golpeando Y no deja de sonar Entonces Pues yo supongo Que no va a dejar De sonar chicas Y pues prefiero La verdad Ponerme A grabarles Porque si no Esto va a ser Un cuento De nunca acabar Pasamos a unos labiales Todavía no terminamos En paletas Nada más Estoy quitando Como que lo que me estorbe Pero ahora sí Muchísimas paletas Esos labiales Tienen un costo De 200 pesos Pero miren Qué bonitos Están Uy Qué bonito Vamos a abrir esto Y Así es como se ve Ahí está Ahí está la gama Están bonitos La verdad es que Sí, sí están bonitos Vamos a agarrar el rosa Esto es mate Y tiene como textura Como de gomita Vean Qué hermoso está Una carita Y La traí en la tapa Cuando abrimos El labial Se ve de esta manera No huele a nada Y pues Ahí está Se ve súper Súper bonito Este Bueno Pues ya vieron La gama Entera Vamos a pasar A otros labiales Estos se llaman Ultramat Y son de Lime Crime Se ven así Esta cajota Tiene un costo De 280 pesos Y son así Vean Ahí está toda la gama Ustedes la pueden observar Perfectamente Y los colores Ahí Ahí los pueden ver Muy Muy bien Surpido rico Chicas Pero como siempre Pues vamos a abrir uno Para que ustedes lo vean Más de cerca Y Pues así es como se ve Ahí creo que ya se ve Un poquito mejor Es que la luz Pues no deja ver ¿Verdad? Tienen un olor Muy 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 a dulce Bastante a dulce Y es que a mí la verdad Casi los Labiales así Muy dulces No me gustan Pero Tiene un olor A dulce Muy dulce Mucho Mucho Muy dulce Y pues son Estos chicas Estos Ya no les dije Cuantos traen Estos Traen Y no dice Cuantos traen Pero son un montón A ver A ver A ver Ay No dice Cuantos traen Porque Por qué Por qué Dije eso A ver Vamos a ver Son Dos Cuatro Seis Ocho Pieces Treinta Labiales Hagan la cuenta O sea Están súper baratos Y los otros Tampoco les dije Cuantos Traen Pero de estos Ahorita les voy a decir Espero que estos Sí Estos traen Veinticuatro Pieces Y pues vamos A pasar Ahora A otros Labiales Estos Labiales Chicas A ver Pónganme aquí Mucha atención Porque esos Labiales Si a ustedes Les interesa Pídanlos Pero ya Porque están volando O sea Van tres ocasiones Que me los quiero traer Para mostrarles Y Ulises Y Ulises Me dice No te los lleves Porque son los últimos Que tengo No te los lleves Porque ya son De un pedido Es que como llegan Me los están pidiendo Entonces por fin Me los puede traer Así que pónganse A bozadas Porque vean Nada más Son muchas piezas Para doscientos pesos Que tienen el costo Y son Estos chicas Están súper bonitos Y aparte O sea Doscientos pesos O sea No lo piensen Y hagan su pedido De estos chicas Porque de estos Luego dicen Ay es que quiero esto No pero es que ya no hay Pero se acaba de subir El video Laura Pues si chicas Pero ya no hay Esto se acaba O sea aquí La que pidió Pidió Y la que no Pues se amenso Vean nada más Están súper bonitos Los tonos Ahí se los puedo mostrar Viene bien bien Sortida la caja Vean cuántos labiales son El empaque Está súper bonito Chicas Y O sea Se ven muy muy bien Los labiales Y como les digo O sea ¿Vale? Demasiado Demasiado La pena Ahorita les voy a decir Cuántos traen Esta cosa Pero son un montón Trae 32 labiales Entonces Pues ahí se los dejo A su consideración Por si les interesa Adquirir esos labiales Me traje una esponjita De dúo Pero esta tiene Un costo de 20 pesos Pero ya ven Traen esta Su esponjita mini Como para que te sigan El corrector De la ojera Este Y pues ya Últimamente Bueno Luego les platico eso Llamando atrás Ya iba a contar una historia Pero no Vamos a enfoquernos Entonces Esto tiene un costo De 20 pesos Súper súper Baratísimo Seguimos con Estos son los últimos Labiales Estos tienen un costo De 120 La casa La casa Y vienen así Para que pues sean Pues se pongan a la venta Individualmente Y no es cierto Estos no son labiales Chicas Estos son Concealer Si son concealer Así que vamos a ver Cómo es que se ve esto Y miren Pues si Son correctores Estos son correctores Y no traen nada aquí Si acaso aquí abajo Traen el número de corrector Pero pues ahí está Ahí lo pueden notar Y pues son para La venta individual Les dije el costo 120 Y trae 3, 6, 9 12 piezas 12 piezas De correctores Bueno Ahora si vamos a continuar Con lo de Paletas Paletas Esta tiene un costo De 130 Chicas Les digo que ahora Ya hay un montón De paletas Como para aventar Para arriba Pero miren Son así Estas paletitas Cuando la abrimos Muy bonita Me agrada ¿Qué tal chicas? Ahí se ven Muy muy bien Los colores No la hago más Para acá Porque pues Da el charolazo El aro de luz Pero ahí ustedes Pueden ver Perfectamente Los tonos Vienen tonos Metálicos Y tonos Mate Ya es camper Chaneado ¿No? Creo que ya todas Las paletas Están poniendo Como que las filas En subir esos tonos Y pues La verdad es que Se agradece ¿No? Pero la hago ya Con tanta paleta Pues uno ya no sabe Ni qué escoger Pasamos a esta Que es la Naked 4 Y pues De esta tiene un costo De 130 pesos A ver Vamos a ver esta Les digo que Naked 4 ¿Cuántas? Ya vimos 3 Y pues Esta es la de Pizza Para que no compren El clon Pues aquí está El dupe ¿No? Porque Naked Ya es una marca Dejen decirles Por si ustedes No sabían Es que no hay palabras No hay palabras Santo Cristo Vencedor Qué hermosa Esta Aplaca Tu ira Y tu rigor Pero preciosa 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 Que está Chicas La verdad es que Está muy 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 bonita Entre esta Híjoles Y la otra Yo no sabría Cuál escoger Ay no Es que esta Está preciosa Yo creo que Ay no lo sé Chicas No lo sé No lo sé Ya no sabría Cuál quedarme De estas Está Está muy 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 bonita Esta Y hasta la quiero apartar Pero no Tranquila Tranquila Vamos a ver Igual nos encontramos Con otra sorpresa Está muy Muy hermosa Pasamos a esta Naked Que se llama Wash Color Y esta también Tiene un costo De 130 Últimamente Creo que Todas las paletas Que ahorita acabo De mencionar Tiene un costo De 130 Y al abrirla Vamos a abrirla Trae aquí Estos pájaros Que nunca me acuerdo Cómo se llaman Yo iba a decir De nuevo pelicanos Pero sí sé Que no son pelicanos Son cigüeñas No me acuerdo Tampoco son cigüeñas Pero no me acuerdo Cómo se llaman Esas cosas Flamingos Bingo Sí Se llama el flamingo Ya ven que sí me acordaba O sea Mal bien no me acordaba Pero sí sabía Cuáles eran Y pues Esta paleta es así Está muy muy bonita Uy este azul Me llama Pero cañón Ay casi no se ve Pero ahí se ve Como este Este Ustedes lo ven Ahí es un clarito Pero es un azul Como morado Como oscuro Como que dice Traigo la maldad adentro Está muy muy bonita La paleta Vean Ahí sí se alcanza A ver bien Mi color azul Que les digo Que es azul Dice traigo la maldad adentro Está muy bonita La paleta Con tanto y tanto y tanto Chicas Que hay de maquillaje Y todavía hay cosas que Le sorprenden a uno Todavía hay cosas que uno Desea adquirir ¿Qué les digo? Esta paleta chicas Tiene un costo De 85 pesos Vamos a ver Cómo se ve Se ve prometedora Por fuera Y es de Ruth No La verdad es que no Bueno Ya saben Mi humilde opinión Pues Como para qué Comprar Ruth Cuando hay naked Al menos esta A mí En mi humilde opinión No me agrada Habrá quien diga Esa paleta A mí sí me gusta Pero a mí la verdad No No ha habido ninguna Que yo diga Ay me gusta Pero bueno Mejor ni digo Porque eso decía De las paletas De Beauty Creation Y pues ya ven Que ahorita Creo que ya tengo Tres o cuatro paletas Y lo mismo decía Me tardé bastante En comprar Beauty Creation Pero es que no había nada Que me llamara Hasta que pues salieron Algunas y dije Estas sí Las voy a tener Miren Se me estaba pasando Estos labiales Ay Es que pinta súper bien Súper súper bien Cómo los ven Se llaman Tell Rebel Y pues son así Esto tiene un costo De 150 pesos Y traen Dos Cuatro Seis Doce Dieciocho labiales Así es como se ven Ahí están Ahí se pueden ver Perfectamente Mis chicas No los voy a sacar Vamos a seguir con paletas Porque aquí No se acaba Y pues que tal Tenemos estas cuatro paletas Que todas Obviamente Son distintas Pero pues vamos a ir Viéndolas Verdad poco a poco De estas chicas Tienen un costo de cuatro Las cuatro paletas Por 240 pesos Y pues vamos a empezar Por esta que se llama Hoja verde ¿Eh? ¿Qué nombre? Hoja verde Me imagino que trae Pues verdes ¿Verdad? Me imagino un verde olivo Un verde militar Un Y ahí es cuando Nos damos cuenta Que la Oris Line No ve la mercancía En la tienda La ve justo En el mismo momento En la En el que tú La ves Son labiales Sí Son labiales Chicas Pero están Hermosos Vean De todo Un poco Para que no Te me apachurres ¿Eh? Qué hermosos Están Vamos a abrir Uno Así es como se ve La pura cajita Y pues vamos a sacar Uno de este empaque Porque pues yo siento Que todos van a ser Iguales Pero vean Está hermoso La verdad Y pues Ay huele súper rico Huele rico Me agrada Y pues la gama Y esta chica Yo creo que Ahí sí la Pues hay de todo Un poco ¿Verdad? Siento que Realza mucho Los colores El tono verde Vamos a pasar Al que dice Naranja Este es Naranja Recuerden chicas Sacar un screenshot Híjole No sabría ahora Con cuál quedarme ¿Cómo lo ven? Este trae dos rojos No Es como un rojo Y un malva Bueno No creo que hasta ahorita Me sigo quedando Con el hoja verde Ay yo ¿Cómo si de veras Me los fuera a quedar Hasta? Me emociono Pobre ilusa No, 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 no Vamos a pasar Al que dice Duras ¿No? Son cuatro Son cuatro Pero El durazno No se deja abrir Ay Y aquí es cuando Me empiezo a pelear Con el empaque Durazno es para Mi amiga Mosecita Es que yo siempre Que veo un tono Nude Pienso en Mosecita Esta está traumada Con los Nude Así como yo estoy Traumada con los rojos Ella está traumada Con los tonos Nude Sigan a mi amiga Mosecita Chicas Ella sube Bastante contenido Por Instagram Está como Mosecita 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 Entonces pues Síganla Es Este Su canal Es Mosecita Mosecita Pues sí Como Mosecita Caballero Me parece De todas formas Acá abajo Les voy a dejar El link A su canal Va Y esta se llama Polo Que yo le Llamaría Piña Pero bueno Me quedo Con Limón Definitivamente O sea Sí están bonitos Pero me quedo Con limón Porque son Mis gustos Pero ahora sí Vamos a pasar A Cuatro paletas De nuevo Que son Pues diferentes ¿Verdad? De estas chicas Son Cuatro por Trescientos pesos Y vamos a empezar Por esta Que es la Flamingo Estos son Clones de Lime Crime Y pues cuando Lo abrimos Oh Oh O sea Llegando Y marcando ¿Eh chicas? Está muy bonita Pero le voy a dar Aquí Un poco de velocidad Porque ya saben Que uno va En contra En contra del tiempo ¿Verdad? Y ahora Les voy a mostrar Este Que se llama Fair Very Good El rosita Y Y siento Que se parece A la de O sea La vi Y luego Luego Me acordé De esta Ana De Beauty Creation ¿Cómo ven ustedes? Si o no Que se parece A la de Ana ¿No serán Como que Los clones De los clones De los clones Porque estos Se parecían A O más bien No Más bien Beauty Creation Es el clon De Lime Crime Yo creo que sí Ha de ser Eso Si Ha de ser Eso Ahora que ponga Mi industria De maquillaje Voy a comprar Un montón De producto Y nada más Les voy a poner Mi sello Es lo que muchos Hacen Esta se llama No sé Está muy complicado Es inglés Para Pre-P1 Y vean Que bonita Está Ay no sé La rosa Me gustó Pero la rosa Me gustó Porque se parece Definitivamente Muchísimo A la de Ana De Beauty Creation Pero bueno No sé No sé No sé Qué ande pasando Alguien me preguntó Que porque había Borrado O mal bien Puesto en privado Mi último video De Lo que es El Ay El videoblog El capítulo 7 Que lo borro Bueno no lo borré Lo puse en público Vamos a ver La negra También me gusta Pero me quedo con Ana Que no se llama Ana Se llama Flamingo No mentira Se llamaba Esta Y esta es la negra También está bonita Pero pues yo me quedo Con la otra Y pues lo Lo puse en privado Chicas Porque Es que hasta parece Que me andan Espiendo Así se los digo Entonces pues Había cosas Que pues no Salían en ese video Entonces lo tuve que borrar Por eso Porque últimamente Me andan Espiando Por las redes sociales Ya saben Uno de todos Se entera Lo que no saben Es que también Yo ya me enteré De muchas cosas Estoy hablando de Gays De closet Pero bueno Algún día Les haré un video Sobre eso Y estas pestañas Ya salieron Chicas Son 12 por 3 Por qué 12 piezas Por 300 pesos Vean Aquí es otro modelito Para que no se enojen Para que no me ahorquen Vamos a pasar Ahora a otras 4 paletas Ahora como que vienen Todas en gama Y pues son Estas 4 Vean nada más Y pues igual Todas son diferentes También son De Lane Crime Y esta Se llama Sweet Peach Y pues Si saben Cuál es esa O al menos Pues se suena Bastante A la de ¿Qué es? Es decir Naked No A la de Ahorita me acuerdo Cuál es Pero ustedes saben Cuál es la Peach ¿No? Pues vean Se parece bastante ¿A poco no los tonos? Está muy bonita Al igual Que pues La paleta Que ya sabemos Ahorita me voy a acordar Qué paleta es la Peach Más bien De qué línea es Este Urban No, no, no Ay no me acuerdo Es que les digo Que ya entre 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 Tanta Se parece ¿No? ¿Por qué me habrán puesto dos? A ver Vamos a mostrarles Ahora las que les enseñé No Pues es la misma Yo creo que se equivocaron Y me pusieron dos Pero pues es la misma Son dos naranjitas Así Y yo creo que sí Me pusieron Dos Aunque no sé por qué Porque la gama Decía cuatro ¿No? Yo creo que Me amé Y no me traje una Y pues me traje Otra equivocada Esta se llama Blue Moon Que ahí se ve clarito Pero las letras Vienen súper azules ¿Eh? Como de noche Y pues Hace honor a su nombre Estaba muy bonita También la paleta Si a ti te gustan Todos los Lo que son los tonos azules Esta incluso se parece Un poco a la de Jeffrey Star ¿No? La que sacó la azul Interesante Interesante Siempre es bueno Chicas La verdad Habrá quien le escriba Ay Es que comprar Maquillaje chino Te Te Es malísimo Porque los ingredientes Están hechos En China O sea No inventen Morphe Está hecho en China Por Dios Porque la mano de obra Es barato No es porque sea malo Simplemente la mano de obra Es barata Pero bueno Pink Rabbit Como coneja rosa Y está bonita Está bonita 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 También Está bonita Yo pero me quedo Con la picha No sé O sea De estas me quedo Con la picha Está muy muy bonita Y pues ahí están Los precios Si no les gustan Las paletas clones Pues no las compren Hay más opciones Yo les puedo decir Que Yo soy un vivo ejemplo Sigo viva He usado clones Vean mi piel No tengo granos Bueno así Los de cada mes Que me salen Pero no tengo granos No se me ha caído La piel No tengo manchas Las de paño Pero pues Eso ha sido Conforme al tiempo Pero para el maquillaje No Ay el maquillaje En vieja Tampoco Lo que en vieja Es que no te cuides La cara Y no te eches bloqueador Eso Eso si envejez Pero bueno Vamos a pasar Ahora Después de Sacar mis traumas A esos que se llaman 35 Ultramar Y estas Ahorita les voy a decir El costo De estas son 3 por 240 pesos Todas son diferentes Esta es la 35 G4 Oh Vienen bonitas Es como La latita Más bien como El empaque De las paletas Cara Beauty Están bonitas Muy bonitas El que cuando le digo Que siento Que ya vi todo Me sorprenden Yo le voy a quitar esto Ay Pero con cuidado Con cuidado Con cuidado Díganme si no es hermosa Ella sola Ay Vean Que hermosa está Díganme si no está hermosa Ay No se Me gustó bastante Chicas Se ve Muy muy bonita Además El empaque Está Me gusta El empaque Yo soy fan De estos empaques Me gusta incluso Más que Los empaques Así pues Normales Aunque esta No la puedo cerrar A ver Estuve hablando De los empaques Y esto no se puede cerrar Ya se cerró Ya les dije El El ¿Cómo se llama? Aquí pónganse abusadas Para los pedidos Porque les Les acabo de mostrar La que se llama O más bien La número 35 G 4 Ahora les voy a mostrar La 35 F P S De Susana P De Pedro Y también está Bonita Chicas Ahí está Están súper bonitas ¿A poco no? Muy muy bonitas Marcando aquí Tendencia Marcando ¡Ah! La novedad ¡Ay! Me agarré Mi dedo ¡Ay! Me agarré Mi dedo Cuando cerré Esta cosa Con este pedacito Me alcancé A agarrar Mi dedo Oigan Estas cosas Se apretan Tengan mucho cuidado No se vayan a matar Un dedo Pero bueno Esta ¡Ay! ¡Ay! Se me va Se me va ¡Ay! Me encantó El maquillaje Del día de hoy ¿A poco no se ve Súper súper bonito? Y voy de nuevo De presumida Y lo que les digo De mi Súper fabuloso Rimmel transparente Que yo lo Yo lo utilizo Para las cegas Pero realmente Tú lo puedes utilizar Para lo que tú quieras Vean Cómo me aplaca Mi cejita ¡Ay! Me encantó El día de hoy Súper glam Súper glam Pasamos A la que se llama 35G5 ¡Ah! ¡Ah! Se me va Se me va la caja ¡Ay! ¡Qué bonita está! Pero está Como Si las compras todas ¿Cómo saber cuáles? Todas me gustaron Todas me gustaron Es que todas tienen Algo Que me gusta Todas me gustaron Vean nada más Qué hermosa ¿Vieron qué tentación Tan feo es para uno Que hace estos videos? Se lo juro O sea y luego La verdad es que Ulises se porta buena Y me dice Quédate con la que te quieras Amiga Agarras las paletas Que te gustan Pero pues no A ver la verdad Me da pena Siento como que Es mucho encaje ¿No? Están muy muy bonitas Muy muy bonitas Demasiado bonitas Ya vamos a terminar Chicas ¿Cómo vamos de tiempo? Ya vamos a terminar Esta es la Dona Fodfacer No siquiera Así se pronuncia bien Y pero Aquí ya la vamos a sacar Pero esta cosa No quiere salir Así es como se ve Esta Esta tiene un costo De 100 pesitos Y si me gusta Me gusta Me gustan Vean esos tonos De moraditos No sé por qué Veo esta paleta Y se me viene A la mente Las paletas Que se dieron De edición De Little Pony Si uno que se parecen O será por la gama De los moraditos Esos Pero se parece Bastante A la de Little Pony Ya sé que ustedes Saben cuáles Las estuve sacando Igual aquí En los videos Chicas pónganse Pero bien creativas Para Lo diría de muertos De verdad que Ustedes vean O sea no me crean Vean los videos anteriores Del año pasado Y no crean que es Este Así como que Tienes que saber Tener la superproducción Para poder concursar Chicas O sea con algo sencillo La verdad es que No pierdes nada Te la pasas Un momento Pues padre Un momento de Pues de fiesta De desastre Este No hay como que Tengas que tener Un límite Para que vayas A comprar Este Cosas Y eso No Te la pasa Super bien Chicas Y pues tienes La oportunidad De llevarte Un premio A cada rato Hay rifas También Se pone bien Bueno Las invito De verdad Ojalá y nos puedan Acompañar Naked 7 Y vean Se ven super bonitas Estas flores Vamos a ver Cómo es que se ven Que bonita Esta Pero que bonita Esta Súper bonita Que esta Ay Se ve hermosa Miren Acaba de cumplir Acaba de cumplir Pues sí Acaba de cumplir Cumpleaños Mi ¿Cómo diría eso Para que no seca tan feo? Mi Comadre Que es mi tía La madrina de Baruch Apenas fue su cumpleaños El sábado Y le pienso regalar Una paleta Entonces le pienso regalar De las que a mí me gustan Porque mi tía Es igual de loca Que yo De los cochones Los colores Y esto 145 Esta paleta De sirena Entonces Le quiero regalar Una paleta Y todavía no sé Si regalarle La Naked Que me gustó O la otra Bueno ahorita Les voy a mostrar La de Halloween O la otra Vean que hermosa Esta paleta O sea Por fuera Pinta Muy 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 bien Y además es Naked O sea Ya saben Que naked es Entonces No sé Cual regalarle De las tres Porque esta Claro 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 Que esta paleta También podría competir En cual regalarle A mi tía Las pastillas Si son más chicas Debo de decirles Más pequeñas Pero está hermosa Está súper hermosa La verdad Ay no sabría Ay no sabría Cuál regalarle A mi tía Pero está Muy 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 bonita Ay no sé Cuál Chicas Se los juro Que no sé Cuál O sea Yo se la Se la voy a regalar Pensando En que En una paleta Para mí Prende algo Y no le puse Eso Pensando En que Es una paleta Para mí Porque Pues si me gusta A mí Yo sé Que le va a gustar A ella ¿No? Entonces Este Pues no sabría Cuál regalarle Miren Me gustó Mucho Esa Y Me gustó También La de Pizza Que pues No tiene Nada de Pizza Los colores Son muy Bonitos Miren También me gustó Esta Pero no Verdad Creo que De la de Sirena A la de Pizza Mil veces La de Sirena Entonces Va a competir La de Sirena Contra la de Halloween Que anda por allá Y Ya llegamos Al final De este video Muchísimas Gracias por Haberte Quedado Hasta el Final Suscríbete Al canal De mi Amiga Patty Rojas Acá abajo Está el enlace Directo Para que vayas Y te suscribas Por favor Ayudemos A esta Comunidad Chicas Y pues Ya saben Mil recomendaciones Les dije Labial Les dije Que estoy Utilizando Mi hermoso Rimmel Transparente Labial De Vogue Y pues Nada Chicas Peluca De Everday Queens Y ustedes Y yo Nos miramos En un Próximo Videito Bye Bye